Música Muy buenas amigos, en este vídeo que será la primera parte de varios más os quiero enseñar como voy a modificar una estantería metálica como ahí estáis viendo y la voy a modificar y la vamos a transformar en lo que sería un módulo de cría para los pájaros si os fijáis lo único que he hecho ha sido montarla, lo que es ponerle las baldas que serían los perdaños que ahí veis y si os fijáis no está como normalmente se utiliza el primero, o sea el más alto arriba del todo como normalmente lo utilizamos porque lo he hecho así de esta manera y los he repartido los cuatro un poco más hacia abajo pues lo he hecho así para que podamos tener luego uno, dos, tres, cuatro y la parte que roza el suelo cinco, cinco compartimentos que a su vez luego pondré separadores en medio de cada balda y se puede quedar el módulo en diez particiones ahora mismo lo estáis viendo y está un poco virgen por decirlo y un poquito sozo la medida sería un metro cuarenta y siete centímetros de alto y setenta y cinco centímetros a los anchos no os preocupéis por la altura en este caso de la partición que está en el suelo ya que este módulo luego en donde yo tengo los pájaros en el aviario irá atornillado a la pared y quedará bastante más alto ya bien, os explico en la parte de arriba, aquí arriba no le he puesto ninguna balda o ningún perdaño porque iría, digamos, el techo de lo que es la malla metálica e igualmente también en lo que ahora mismo está tocando el suelo también iría con tela metálica así que no se nos pueden escapar los pájaros y aparte me ahorro de colocarle lo que es una balda más y quería eso, ir subiendo vídeos de la transformación que va a sufrir esta esta estantería que podáis ver los pasos y si os queréis si queréis y os animáis podáis también hacerlo vosotros en casa la verdad que es bastante económico no tenemos que gastarnos 200 euros o más como cuestan algunos módulos de cría y aparte como os decía al ponerle los separadores en medio voy a tener la opción separadores que se pueden sacar y meter cuando queramos por lo tanto voy a tener o bien las diez particiones que os decía o cinco particiones más grandes como estáis viendo y serían 75 centímetros de ancho voy a poder jugar con ellas y según las medidas que yo prefiera en este momento espero que os gusten los próximos vídeos que vayáis viendo también de la estantería y podáis hacerlo en casa y nada es una manera la verdad que muy económica y nos vamos a entretener haciéndola y luego la verdad que nos va a servir mucho a la hora de meter nuestros pájaros porque en poco espacio vamos a poder tener varias parejas y no necesitamos tener varias jaulas y demás por ahí repartidas así que nada está pendiente a los próximos vídeos para ver los cambios que que va a tener la estantería y podáis ir haciéndolo también en casa y nada como siempre os digo amigos espero que os guste que le deis a like que comentéis con otras sugerencias y os suscribáis los que no estáis suscritos todavía a mi canal ¿vale? venga hasta otra ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.